Pero como quieran cuando improviso yo lo falto Y eso que son, le llamo al día del galto, le llamo al día del galto, le llamo al día del galto Pero tú sabes que a ti yo te falto, yo soy un loco, por eso yo lo foco Póntamelo por el calor de tu destrate con aceite cojo, con aceite cojo, con aceite cojo Tú sabes que yo no soy loco, nadie me voy llenando al sol Pero tú te pusiste el tuyo con aceite cristal, con aceite cristal, con aceite cristal Por eso es loco, que estoy el mejor, te voy a decir una vaina, nadie te adelgace Yo te voy a dejar así, aunque tú las vengo Ok, yo voy a dejar con él, yo voy a dejar con él Pero tú sabes que yo soy el que adelgace ¡La huella fue el menor, que lo cual! ¡Aquí va a jugar! ¡Dale menor!